Piden a Rusia en una segunda guerra, Armenia está invocando el Tratado de Seguridad Colectiva y le pide a Rusia que la defienda de los ataques de Azerbaiyán, que tiene el apoyo turco y el apoyo israelí. Lo cierto es que este conflicto amenaza con arrastrada la región a una nueva guerra, si de por sí ya está el asunto ucraniano. También hay muchas protestas en la capital de Armenia contra el primer ministro. Lo acusan, lo acusan de querer firmar un acuerdo, una especie de rendición en estas horas difíciles que se viven en la región. Otros señalan que en realidad está en marcha una especie de golpe. Pero lo cierto es que muchísimo ruido están metiendo en este conflicto, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaz. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Gracias que están viendo los videos, las invitaciones recurrentes a suscribirse, a darle clic a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Gracias por su confianza. Les comentábamos que el martes, en las primeras horas del martes, Azerbaiyán atacó a Armenia. Armenia dice, bueno, eso es lo que dice Armenia. Por el contrario, Azerbaiyán dice que hubo una provocación de los armenios que desató la represalia. Lo cierto es que Azerbaiyán, que tiene una mayor infraestructura militar y que cuenta con el apoyo turco-israelí, como ya hemos dicho, pues se ha impuesto. Hace dos años logró grandes avances territoriales en la zona en conflicto de Nagorno-Karabaz. Así es que, pues ahora, aprovechando que Rusia, que es la que cuida, por decirlo así, de Armenia, está pues bastante conflictuada allá en Ucrania, pues se vuelve a ser. Se había pactado un alto al fuego, negociado por Rusia y por los otros, para otras potencias, Turquía, Estados Unidos, etcétera. Para el martes se impuso supuestamente, pero el miércoles nada más amaneció. De nueva cuenta, se volvieron a intensificar los choques. El miércoles se informaba por Reuters, estallaron nuevos enfrentamientos cuando los esfuerzos de paz internacionales se enfocaran. El primer ministro de México, Nicole Pashillán, dijo al parlamento que su pequeño país había apelado a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que encabeza Moscú, para ayudarlo a restaurar su integridad territorial. Se hablaba por ahí de que se habían adentrado 10 kilómetros cuadrados los azerbañanos. Si decimos que Azerbaiyán ha llevado a cabo una agresión contra Armenia, significa que han logrado establecer el control sobre algunos territorios, dijo, citado por la agencia rusa TASS, esto de los 10 kilómetros que les digo. Entonces, Pashillán dijo que 105 militares armenios fallecieron desde que comenzaron los ataques y que la ciudad balearia de Jermuk había sido bombardeada. Este conflicto tiene décadas, pero el asunto de Nargón Nagorno-Karabadez, que está más poblado por la etnia armenia, aunque es reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Vaya situación. El Ministerio de Defensa de Armenia, que negó haber bombardeado posiciones azerbañanas, dijo que a las 8 de la noche del miércoles, la tarde de nosotros, que los disparos casi se habían detenido en todas las direcciones. Entonces, pues ahí está el presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que la actitud de Armenia hacia Azerbaiyán era inaceptable y tendría consecuencias. Así es que, pues es la situación que está allá. Hay un descontento interno en Armenia por lo ocurrido en 2020, cuando francamente, pues este Azerbaiyán se les fue, les ganó posiciones y ha empezado, ha empezado una protesta que bien a bien puede estar aprovechando el descontento que hay por lo ocurrido hace dos años y también puede bien venir de, pues traer algunas olas de otros lados. El caso es que, como bien dice Reuters, el conflicto correría el riesgo de arrastrar a Rusia y Turquía y desestabilizaría un corredor importante para los oleoductos y gasoductos. El vicecanciller armenio Paruit Ovasinchan dijo a Reuters que los enfrentamientos podrían convertirse en una guerra, un segundo gran conflicto armado, mientras que el ejército de Rusia se concentra en Ucrania. Entonces, este, Azerbaiyán acusó a Armenia, que está en una alianza militar con Rusia y alberga una base militar de ese país, de bombardear sus unidades del ejército. Hay manifestaciones, hay también videos, hay videos que están subiéndose de las, pues de lo que está ocurriendo, específicamente cómo los drones turcos e israelí están atacando las posiciones armenias. Están jugando, de nueva cuenta, un papel decisivo en este, en este conflicto, sobre todo los drones turcos. Estas son las imágenes que llegaban precisamente de cómo están acabando con posiciones armenias. Armenia que, pues, lo que le queda es, pues, pedirle a Rusia que la defienda como ya ha invocado este tratado. Las protestas, como les decía, están ocurriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron en las redes sociales? Aquí vemos una imagen de las protestas. Centenares de personas están afuera del parlamento en Erevan, la capital de Armenia, para exigir la renuncia del primer ministro de Nicol Pashinyan. Los manifestantes trataron de romper la puerta de acceso al parlamento. Acusan a Pashinyan de querer hacer concesiones a Azerbaiyán en medio de la tensión actual. Dice que iban a firmar, que iba a firmar la noche del miércoles. No lo firmó, no ha ocurrido, ya es la madrugada allá de el jueves. Pashinyan salió al paso de los rumores en redes, dijo que no se dejen manipular, les aseguró que no va a firmar ningún documento, ni se está preparando su firma, que se trata de una distracción informativa dirigida por fuerzas externas no amistosas con el fin de romper la inmunidad del país, escribió Pashinyan en sus redes. Parece que le quieren levantar un golpe, como ya ha ocurrido en varias partes. Este, en los últimos, en los últimos tiempos, Dielorrusia, uno de ellos, una de las más importantes. Lo vimos también en Kazajistán. Aquí están las imágenes. La gente afuera del parlamento. Que se vaya, ya sabe usted, hay gente que verdaderamente sí está molesta, hay gente que de plano se infiltra, y bueno, ahí está. El cierto es que el parlamento está rodeado por las fuerzas de seguridad en estos momentos. Estas son algunas de las imágenes de la agencia pública. Hay rodeado el parlamento para que la gente no se llegue a meter. Hay que decir que Armenia está diciendo que hubo un ataque contra vehículos de la Guardia Fronteriza de Rusia. La defensa armenia dijo que el miércoles, Sacerbayán atacó vehículos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que se encontraba realizando una misión humanitaria en la zona de combate. Entonces es lo que se comentaba. Hasta el momento hay unos más de 2.500 civiles que han sido evacuados en el este y el sur de Armenia ante los últimos enfrentamientos con Acerbayán. Es lo que decía el defensor del pueblo armenio. 2.500 en varias zonas allá en el este y en el sur en un informe en la que ha matizado que la mayoría de evacuados son pues personas, mujeres, personas de la tercera edad, etcétera. Entonces, así es lo que decía, se estaba informando. Pues es la situación. Lo cierto es que Rusia, junto con los países involucrados en este tratado que es Rusia-Bielorrusia, entre otros más, están enviando una misión de reconocimiento, una delegación para ver cuál es la verdadera situación en el campo y a partir de ahí tomar una decisión. Los armenios lo que están diciendo es que estos países, Rusia-Bielorrusia sobre todo, están obligados por el tratado a acudir en su rescate, lo cual pues en el segundo día de enfrentamientos aún no ha ocurrido. Arrastrarán a Rusia a una segunda guerra, a un segundo conflicto. Está todavía por verse. Hay bastantes esfuerzos diplomáticos en el en las últimas horas. Están hablando Estados Unidos, Rusia, Francia y la Unión Europea. Este ha habido reuniones entre varios, llamadas con Pashinyan, el presidente de Azerbaiyán para instar un auto al fuego, la canciller de Francia, en una llamada con los homólogos también de ambos países, pidió el fin de los bombardeos contra el territorio armenio. El representante especial de la Unión Europea pues habló de facilitar el diálogo, envió una delegación para evaluar la situación, entre muchas otras cosas más. A ver qué pasa con este conflicto. El Kremlin ha dicho que Putin pues estaba intentando que las dos partes se calmaran, pero que no había que sobreestimar el valor de su palabra en este asunto. Finalmente, pues Azerbaiyán trae el respaldo turco al israelí y con eso se avala para ir sobre una Armenia que no encuentra puntos de defensa. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.